A ver... Vale, acabamos de conseguir... No veo nada. Acabamos de conseguir el arma de esta chiquita. Y nos podemos ir. De hecho, lo tenemos ya, ¿no? Ah, sí, de hecho... De hecho, esto para los que no estuvieron en el stream anterior... Bueno, los que estuvieron recordarán cómo conseguimos la ganzúa maestra y el largar maestro... Una... Todo una quest. Todo un... Uf. Uf. Qué bien lo pasemos consiguiendo todo aquello, ¿verdad? Bueno, el casque no se podía conseguir ya, ¿vale? Lo primero... El tipo de la túnica roja... Alguien en el capítulo 6 me dijo... Oye, ahí puedes hablar con... Con grupos y... Y... Y hablas con ese y te darás un misteco o lo que sea. Es para la primera vez que llegaste por un NPC muerto. No. Y... Y bueno, pues eso... Pues... Pues no lo hicimos. Y como no lo hice en el momento, ya no se puede hacer. Fin. Vale. Se pierde para siempre. Se pierde para siempre. Por suerte, a grupos justo le daba igual porque no necesitamos su habilidad en maestro porque ya la tiene. O sea, ya tiene su arma, perdón. Ehm... Ehm... Boots... No sé por qué no conseguimos su habilidad. Yo lo intenté, hice la esta, pero probablemente igual... Tendría que haber hablado con el tío ese en otros momentos o algo así. Tendría que haber ido haciéndolo según llegábamos a los sitios o de alguna forma. Y como no lo hicimos así, simplemente se murió. Ya está. Game over. Vale. Ehm... Pero... Usamos el de bug mode. Vale. Así somos. Vale. Y como veis, ahora tenemos este botón. Y cada vez que pulsamos este botón... Veis lo que pasa. Pues vamos a tener 10 segundos. Lo cual hace estos puzzles... Un poco extraños. Eso es. Así es como con 10 segundos los podemos hacer. Esta es la habilidad maestra. Bueno, lo de Ken sí. Es que si en el debug mode ese juego... Se rompe más. Bueno, o sea, se rompe. Por eso existe un debug mode. Vale, será 7. No. Era 5. No, no creo que sea el sufrimiento final. O sea, el sufrimiento final... Me refiero al del último trozo. Vale, entonces estaba este pavo aquí. Llamamos con él. Por favor, déjame solo. Cada rostro que veo me recuerda al pasado. Creía que lo olvidaría todo si tiraba a mí con decoración. Pero todavía me persigue. Déjame en paz. Vale, no la tengo. No la tengo y ese es un problema. Porque no sé dónde está. Tengo que traerle su puta chapa y entonces este me da su pistola. A cambio de que le cure el estrés postraumático. Pero no sé dónde está. Pero bueno, ya sabemos cómo llegar. También, otra cosa que tenemos... Es que ahora podemos ir a la oficina de boots. Y tenemos ahí otra cosa que también estaba cerrada. Le voy a mirar dónde está la chapa del pavo ese al que le tengo que dar la chapa. Para que me dé su... Su arma. Pero primero vamos a venir aquí. Y vamos a venir aquí. Y... Este cofre. Veamos. Está un poco alto, ¿no? Ah, no. Vosotros lo tenéis más bajo. Soy solo yo el que se está quedando sordo. No sé por qué está tan alto el volumen de pronto en todas las cosas. O sea... Igual... No sé. ¿What? Está un pelín alto. O sea, yo estoy yendo súper alto, pero... A ver, pero esto... De todas formas... Autoenfoque. Me cago en la leche. El autoenfoque ya lo tengo. Voy a buscar quién es el Mugmug. Anacronox. Mugmug. Mugmug es Lugicel. Espera, 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 espera. Underworks. Vale, creo que ya lo tengo. No, igual no lo tengo. Espérate. Tengo... Para empezar, tengo el musgo porque no sé si lo tengo. Pero ya sé quiénes son. Pero ya sé quiénes son. Son los que estaban en la parte del basurero. Vale. Tengo un moho o no sé qué. Musgo salvaje. Esto es lo que necesitamos. Musgo de la Greta Sagetane. Musgo de Festo. Ah, tengo todas esas cosas. Bien. Vale. Vale. Pues espérate. Vamos a hacer una cosa. Lo siento, es Tireto. Pues no saben lo que es un mugmug. Pero ¿qué te pasa? ¿Eres tonto o que nunca has visto un mugmug? Tío, el problema es que hablé con ellos. Es que, o sea... Es que, en serio, las guías... Es que, como digo... Las guías de este juego. Específicamente, o sea, me parece... O sea... A ver, entiendo que es la típica... O sea, que a veces pasa, ¿no? Que juegas a un juego que no ha jugado nadie y ya está. Debo estar soñando. Ingeniero Recator. Le habla el consejero Hagen y yo recuerdo el consejo superior. Señor. Pero si el planeta solo mide un par de metros de alto. Oh, claro. No habrán activado el dispositivo secreto de compresión, ¿verdad? Al final se pusieron de acuerdo. Pronto le informaremos. Mientras tanto, necesitamos que se mantenga a la espera. Puede que lo necesitemos para futuros proyectos. Así lo haré. Estoy aquí para servir. ¿Algo más? ¿Cómo puedo ayudar a la democracia? Necesitamos construir un sistema de defensa de contacto. Excelente. Ah, enorme y muy dañino y quizás atonte. Sí. Calculo que costará a su nuevo tamaño 2.000 dólares. Excelente. Adelante. Espléndido. No debería tardar mucho tiempo. Terminado. Ya me dirán si funciona. Talento inmovilizar. Ah, ya está. Ya lo tiene. Mejor porque el rayo polarizado todavía no sé lo que... De hecho, lo puedo mirar ahí, ¿no? No. No, aquí vemos... O sea... Bien. Antes de ir a eso... Me voy a mi pesar. Voy a hacer otra cosa. Voy a ir a Festo. Y así dejo eso ya hecho. Y para eso voy a llevar a pal y a ro. ¿Dónde te dejo? ¿Dónde te abandono? Sí, sí. La comida sale mejor. Y si lo que estoy perdiendo... Es por el sabor, por el sabor, por el sabor. Perculos, matar animales que malgastan energía. Me basta con sorber agua azucarada y tomar el sol al menos 5 horas al día. Me parece que me importa mucho sacar provecho de nuestra habilidad. Ya sabes lo que dicen. Un hombre tiene que comer. A ver. He comido que se ha envenenado. ¿Dónde te morío este aparco? En la piscina. Yuppie, yo puedo entrar. Decidme algo antes de iros. Y lo dejamos ahí. Vale, ya está. Pasamos de nada. Vale. Abandono... No nos estamos olvidando de alguien. Lo que es ahora mismo por pal 18. No. 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 No quiero. Pero si se lo está pasando bien. Mirad que bien se lo pasa. Mirad como sube las caleas. Poño. Poño. No. 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 Voy a ir ya. Ah, no me deja. Igual, a ver. ¡Acima, maldita sea! Te odio. Ha sido muy divertido, pero no he encontrado nada de nada. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Espera, espera, creo que decía error. A ver, me hincha cerveza y hamburgas. Es imposible que me quepa el pandeo por ahí, tío. Podría entrar ahí si me quitará la mochila, pero no pienso hacerlo. Vale. No pasa nada, estaré justo ahí. Pero es que... Ah, este es, este es. Joder, tío, cerca del tranvía. Hermano Raisa. Ah, y el hermano Trevella está a punto de llegar por mi informe de los efectos del viento de las estructuras de Festo. Pero he estado tan enfrascado en las pruebas finales de este prototipo que no he tenido tiempo de recopilar los datos de mis compañeros. Mantén la calma, espérate aquí y en un cuartito te pasaré todos esos datos. En serio, no debería dar mucho trabajo. Solo necesito los resultados finales para terminar el informe. Tengo que hablar con el hermano Trevella, pero antes necesito que contactes con los ingenieros de la hermandad y consigas información de las ráfagas de viento próximas a la torre de apoyo. Dame un segundín. Hola de nuevo. Tenemos un pequeño problemilla. Sí, es un gran día. Bueno, a ver, tenemos que hablar con esta gente. Vareko, Lesomeil, Montaña Rusa Cohete, Torre de Apoyo Metálica. Por suerte era eso, ¿sabes? Y no, nada, nada, nada que llevas en mucho tiempo. Esta es la sesión para niños. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir a los sitios. ¿Cuál es la montaña rusa? Es esta. ¿Por qué todo el mundo tiene miedo al salto de fe, el puente y llevado al extremo? ¿Quién no querría experimentar la catarsis lanzados y demás? No, esto no es. Cobarde, cobarde. ¿Igual es algo que el pavo de allí? Es que te dije de frente a otro trabajo, pero es de frontend. Le rompo las terras porque es un delincuente. Hermano Rice está interesado en las ráfagas de viento. Muy bien. La deformación de LAD por las ráfagas de viento es de aproximadamente 14 de julio. ¿Eso queríamos? ¿Qué se va a apagar? Sí, sí. ¿Anda, y esto? Tío, he pasado 14 veces por ahí. Vale. Esta es la montaña cohete. Tú. La raíz está interesada. El viento es de aproximadamente 30 kilómetros hora. Necesitamos... ¿Dónde más teníamos que ir? Teníamos que ir... Al hotel. ¿Qué era por aquí? Producción a problemas de calendarios mientras buscar más legendarios para vencer a los jefes de mafía interplanetarios. A ver, yo sé lo que puedo. Es ese tío de ahí arriba. Estos valores de deformación de LAD indican que sería recomendable instalar más defractores. Es el hermano de la zona, ¿no? Me informarán ahora mismo el hermano Raiza. Y este está... Este está en el bar Eco. Y tenemos que llegar hasta el Esomeil, que está... Aquí. ¿Y dónde estará el pavo del viento, aquí? Me falta uno. No. ¿Se puede ir por ahí? Bueno. Sí. No era lo que quería, pero sí. ¡Ah! Tronco. No se ve una mierda aquí. Podría haber un monje ahí y no lo vería. ¿Qué hago? ¿Es dentro? No quedan habitaciones, ha hecho. ¿O qué? Ah, puedo. Igual ha rebalto. O sea, me intento empresa. Tengo un familiar currando en Dumbuster Studios y porque me cuenta, al menos, el estudio... Es una empresa familiar pequeña, la mía. El ambiente está bien, pero... Ahora con... Vale, aquí estamos. O sea, yo todavía estoy de furlo. O sea que... Bueno, ahora es... O sea, la cosa es que... Un poco, a veces, es un poco así. Pero en general, a ver, estoy contento. Lo que pasa es que, bueno, pues el sueldo también es limitado. ¿Qué hago como son? Vale. Buscamos al señor este que estaba... ¿Recordáis? Estaba como en una esquina. Con la forma más... Voy a tener que volver desde el principio porque no me acuerdo. Vale. Espera. Entramos por aquí. Vale. Entramos desde ahí. Venimos así. Es que... Es que... No recuerdo dónde está. Estaba como en un rincón. Es aquí. Ahí abajo. A la izquierda. Este es. Joder, chaval. Maravillosa. Así que solo tenemos que preocuparnos por los deflectores. Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Toma un pequeño presente portador abnegada ayuda. Me has conseguido el tiempo suficiente para terminar mi proyecto favorito. Visionador nuclear. Ahora, ahora mira lo que estoy diciendo. Bien. Vale. Entonces tenemos... El tuyo. El tuyo. El tuyo. El tuyo lo vamos a conseguir ahora. El tuyo tenemos arma genial. Y el tuyo tenemos arma genial. Vale. Entiendo que estos son los mug mug. Como no sean estos... Se acaba el stream. Mug mug anciano. Toma. El musgo monakal. Mistake meteoros. Guay. Toma el musgo salvaje. Medalla de la guerra de Verdun. Y el musgo glorioso. Televoso mug mug. Querer mucho musgo. Vale, ya está. Vale, entonces ahora hablo con este tío. Le doy la medalla. Ah, ha encontrado mi condecoración. Pero se la tiene hace meses. ¿Dónde? A mí es una historia muy triste. Estaba en el ejército. Acababan de ascenderme a coronel cuando nos enviaron a Verdun 7. La atmósfera del planeta nos impedía usar el armamento pesado. No tuvimos más remedio que iniciar una guerra de trincheras. Fue una masacre. Perdí a mis mejores hombres en un instante. Todo por un pedazo de tierra. Vale, el tamaño de un campo zonfa. Nos ordenaron un ataque suicida. No estábamos preparados. Ninguno estaba. Lancé mi condecoración. Pero no puedes hacerme mi pistola. Por favor, quédese con ella. Debería haberla tirado antes que la condecoración. Quizá ahora pueda... Perdón. Quizá ahora por fin encuentre la paz. Váyase. Ahí tenemos el quebrantador Stargent. Venga. Una más. Aquí está. Y fijaos ya. O sea, todo excelente. Todo excelente. A ver. Alguien que no sea tú, por ejemplo. De hecho, tú. Aquí. No. Tenemos la lanzadera. Vamos a la lanzadera de viaje a esta puerta 1 para darle la sorpresita a esta. Puerta 1. Cantidad de billetes de... No sé cuánto he pagado. Lo ponía ahí en grande, pero no me... Vale. Consigo un pase. Pero esto Boots no puede. El Jade Empire tuvo la gracia de que nunca lo había jugado con el puño cerrado. Y la verdad es que jugarlo con el puño cerrado es una puta mierda. La trama es de ser un completo sociópata. Pero es como muy ridículo. No me gustó. No me gustó en absoluto. Anda. Ah, es verdad. Esto se me había olvidado. Cada vez que veo uno de estos debería hablarle con... Con Paco. Que le tienen miedo. Y nos da un revivir gratis. El revivir es una cura total, ya sabéis. Hostia, había olvidado este sitio. Espera, ¿he estado aquí antes? O lo he olvidado porque nunca he estado. Debería estar aquí. Han establecido un toque de queda. No sé cómo voy a conseguir llegar a casa vivo. Tarde he tenido una entrevista de trabajo para la prestigiosa firma Dolce & Surbok. Que me parecía más un interrogatorio que otra cosa. Creo que no me van a contratar. Entrevista no ha terminado hasta ahora, mucho después del toque de queda. Solo quiero volver a casa con mi mujer a Anox. O este. Pero tardaré horas por la forma en la que se organizarán esta noche las placas de la ciudad. Pobre hombre. ¿Será posible? No creerás que alargaron la entrevista de trabajo hasta después del toque de queda. A propósito, ¿verdad? Tal vez piensen que merezco morir. Quizás debería buscar una tubería calentita para pasar la noche. Pobre hombre. ¿Por qué es tan triste? Anox. Salida. Vale, esta solo es parecida. O sea, no estuve en la... Voy de aquí desde donde fui a Sender. Iba a Sender a Sunder. Salida. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Salida. Estoy mirando a ver si hay ya yo que sé. O sea, es un arma... Un arma legendaria que solo puedes encontrar una vez. No puedo creerlo. Sly? Sly Woods? ¿Dónde demonios te habías metido? Íbamos a encontrarnos en el Club Metron, pero nunca apareciste. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace dos años? Al mes siguiente fui a tu oficina para descubrir que otro la había alquilado. Parecía que habías desaparecido de la paz de la Tierra. No, estaba en Anacronos, no en la Tierra. Espero que no fuera por nada de lo que dije sobre Sera. Me encantaba hacer bromas, pero solo eran eso, bromas. Oye, ¿qué te parece si quedamos para tomar algo esta semana? Para recordar viejos tiempos. ¿Es que habéis vuelto a beber una fiesta de mis frases o qué? Véanme mañana a la oficina, ¿vale? Deja de comportarte como un extraño. Yo, por suerte, no me movilé nadie en el 2. Único fue el cazar con besos que me caía mal. El cazar con besos al final me caía bien. Hice su misión y es triste. O sea, es un borde y eso, pero... Pero tiene una historia triste. Le convences al final, si eso... Vamos a guardar. No puedo entrar aquí. Eh, mola este sitio. Vale, aquí no había estado, desde luego. O sea, la estación que ya aparecía esa era la estación de Sander Station, que la cosa era como salir a Sander, como tal. Ah, ahora el toque de queda supongo que van a ser hostias, ¿no? Sí. Tengo poca vida con Paco, pero mira, así subimos también un poco de nivel. De todas formas, con grupos con tanta vida y eso. O sea, no hace poco daño. Vale, o sea, si comparamos, pues ahora a la mitad. Supongo, ahora veremos. Ni eso. Hace 600 menos daño. Hace un tercio menos de daño. Es aceptable. Buena. Ah, creía que ya estaría muerto. Ah, no lo ves. Es bullet time. A ver si... No la tengo que curar. Guau. Pues sí, mil de daño. O sea... Tiene partes muy pesadas, Mass Effect. Sí, o sea... Hay zonas que molan en Mass Effect. Algunas. Pero... Muchas son muy de pasillo y eso. Pues te tumbas y es penas. Y haces el pop a mole. A mí el Mako no me disgustaba. Me ponía la 8800 GT al 100%, el ventilador. Eso me acuerdo. Pero yo lo pasaba bien con el Mako. En el 1. Mako de Sida. No sé. No sé. No sé por qué... Yo creo que... Que el Mako tiene peor fama. O sea, no sé. A mí no me parecía para tanto, ¿sabes? Pillabas el Mako, ibas al sitio. Te hacías... Las misiones repetibles que eran una basura y ya está. O sea... Peor que el Mako era todo lo demás. Con el equipo que escalaba para siempre. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le has tirado? ¿Qué le has tirado, Paco? No puedo llevarme el coche. Bueno, entonces tengo que pegarme con toda la autoridad, ¿no? Supongo que... Que es lo que es. ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Puedo entrar? No. ¡Combate! He visto que habían pillado a Sony con el Crater Sears pillando tela de info de Days Gone. En plan, de la versión de Windows y eso. No, lo he visto todavía. No me he enterado. Por suerte, no voy a jugar al discos. Así que... Mil de daño. ¿A quién? Ay, pues a... A Boots igual si le he bajado la... Ah, es que es verdad que Boots se cura. Había olvidado eso. A ver. Ojo, cuidado que no te vaya... A borrar mensaje Twitch. Si es muy largo. No, no puedo verlo. Eso ya es más texto del que me cabe. Datos imitados que son... Bla, 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 bla. Datos de operación. Madre mía. Bueno. Pues las cosas. Razonable que compres un juego Y te va a quedar esas cosas de dato. No, 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 no. Mucho texto. Si es que no lo he podido ni leer. Si es que... O sea, lo he tenido que ver en la... Hola. Lo he activado al guardia. Buena. 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 No. No... Ese juego, el Days Gone O sea, tiene una historia muy curiosa Primero lo anuncian ¿Qué fue? En un E3, una de estas La gente se flipa un poco ahí Las super hordas esas, de no sé qué Además, exclusivo para PlayStation 4 Exclusivo de PlayStation, super juego entonces Porque es exclusivo de PlayStation Supongo Y la cosa es que luego Sale Y el mismo día que sale El juego muere, ¿vale? O sea, no vuelve No vuelve a ceder, la gente lo prueba Y dice Y ya está, ¿sabes? Fin del juego Pero lo mejor Es que de vez en cuando Como que revivía ahí, ¿no? Para decir el Ay, pero es exclusivo Lo anuncian para PlayStation O sea, para PC Y Segundos más tarde No, la verdad es que era una mierda Ahora que era exclusivo de PlayStation 4 No, era una mierda No sé, o sea Tiene Seguido ese proceso Que a mí me hace Siempre mucha gracia Especial letra en batalla No creo O sea, no sé Supongo Ah, este no me tiene miedo Bien pensado, Alexander De hecho, es posible que tenga mejores Fútbol para Paco también Nada que con Paco No voy a usar Ah, este Este lo que pasa es que te da mucho fin Tenemos este Te ralentiza Ah, mierda ¿Por qué le he puesto esto? El heroico El heroico es mejor Ya está Fortaleza de delta está a la vuelta de la esquina Espero que sepas que una vez entremos No habrá vuelta atrás Así que asegúrate de prepararte bien antes No, quiero guardar otra vez Vamos a por la mejora Al menos te avisa Dice, este es el punto de no retorno Ahora sí Dice, este es el punto de no retorno Es el punto de no retorno Nosotros estamos encercando viejos Aquí en la noche ¿Qué es yo, señor Burts? Necesito a ti para una misión especial, hermano Tienes que romperse en el centro de seguridad Y acceder al sistema ¿Crees que estás en cuenta? ¡Hell, sí! Vale, como hacemos los equipos Venga, Exorcide No te preocupes Mañana estará subido Seguramente Mejor porque no le he dado el arma Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah I know you can do this I'd give you a hug if I could Thanks Don't look now Woman scorned I get to kill him Understand? We're here for the stone Who says we're gonna kill him? I do If I kill him Our lives can go on Both of ours Good luck Hmm Vale, Grupo 1 No sé qué cojones está pasando aquí Pero Vamos a hacer Vale, tenemos Vamos a hacerlo Así Este grupo es Como este grupo tiene la cura Creo que puedo dejarle a Democratus Que probablemente sea el peor de los De los dos Estos dos Y así aquí podemos tener esto Mayúsculas tab Para cambiar Madre mía What? What? No, puedo jugar Puedo jugar directamente con También no creo Lo de los De los ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién? Aukey Sí esa es la chica del puntero. Hacemos un combate allí. ¿Pueden ir aquí? No parece. A ver qué tal. Ah, no le he puesto... La Democratus, un escudo. 286, wow. Ah, pero estos... Es verdad, estos eran así. Estos ya los hemos visto antes. Supongo que durarán 100 de daño o algo así. 287, bueno. Tienen los dos superescudos, de todas formas. En fin. No le he pensado muy bien. No le he pensado. Es inmune, parece A la mirada crítica ¿Cuándo te acabas esto? Esta es la secuencia final No, no creo que lo acabe hoy Me queda media hora Y, o sea, ya os digo En cuanto lleguen las 10 O sea, cuando pases a media hora Voy a cortar porque si no me voy a empezar a comer a mí mismo Voy a empezar a digerirme a mí mismo Hoy no he comido todavía Me estoy muriendo de hambre No sé por qué no he comido Dejad de preguntar por qué no he comido Pero esos fingers de pescado Ahora, ahora, vamos Se me ocurren pocas cosas más apetitosas Ahí te asoía el machinazo No, no es muy buena forma de gozar Es una buena forma de... Bueno, sí, sí Supongo que perder peso, sí De malnutrirse ¿Por morir o qué? Vosotros no Es como que un sándwich en una bañera Habías conseguido esta noche No creo No Pan Tengo pan Puedo hacerme un... Puedo hacerme el... El toast sandwich No sé si habéis visto Aquí tienen un sándwich Que coges un pan de molde ¿Vale? Lo tuestas Y lo pones entre dos panes de molde sin tostar Y eso es un sándwich Bueno, no Pan con pan, sí Lo puedes... En lugar de ponerle una tostadora Si estás en plan... Experto Lo puedes tostar con aceite Entonces pues comes pan con grasa Esto es... Lo que pasa es que probablemente Les tenga que pegar con mis steaks Si quiero hacerle daño, pero... Ya está No 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 Vale, vamos a empezar por esto Que me está molestando ya Verlo ahí Si, ¿para qué sirven? Para perderse Y para hacerme sufrir Son los puntos del canal Vamos a ver cuánto Relentiza ese bug mug No creo que pierda mucho Ah, vale, hasta aquí hemos llegado Ahora tengo que Cambiar de equipo Si, pues si pusas en los puntos Abajo Tienes las cosas que puedes Comprar Con ellos Buen sonido esta zona No, perder IQ no No te da nada Básicamente haces lo que pasa Pierdes IQ Ya está Tienes menos Vamos a hacer la furia radial Wow Wow No lo peces No saliese 排ando No No A ver en principio puedo hacer que se usen para más cosas pero en plan pues para se puede apostar con ellos se puede puedes hacer que las encuestas que puedas comprar botos extra con eso de modo que la gente que más tiene pues en principio representa a gente que ha estado más tiempo en el canal y eso pues que sus opiniones importen más pero no suelo usarlo la verdad perder IQ 2.0 perder más IQ mini singularidad solo aplica uno pero no pero no lo había usado todavía quiero verlo pues hace bastante daño el boots detrás de ti a mí no es automático o sea o sea esto podría debería esperar porque ya he pasado antes ya que le ha puesto un anuncio en un momento crítico lo que hace que mucha gente no lo ve ya que curar a Paco otra vez no otra vez no lo he curado todavía tío qué horror de sonido de esta zona justo donde hemos tenido el combate había otro sitio donde poner el combate que que aquí qué hago ahora por dónde voy me he perdido pero he venido andando vale que gusto vale tenemos aquí otro combate a ver este es un minbundi de estos la probabilidad no puede ser automática ya no te deja ya está ya se ha muerto vale y que está protegiendo esto o sea venidos de aquí me eeeh 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 aquí venía desde ahí y aquí estaba el combate esto está cerrado igual esto está abierto no que he logrado matando a este tío de aquí es que esto además está aquí como acui está aquí aquí como escondido por ahí no puedo bajar estoy confuso aquí hemos tenido un combate así que por aquí veníamos bien esto no lo puedo tocar no quiero volver entiendo hay que hacer algo aquí que no no me he pispado es que aquí no hay nada o es que no lo estoy viendo o sea hay algo y no lo veo que no sería raro porque está está oscuro y además con un foco en la cara que tengo ahí vale el juego es aún más oscuro vamos a ver me cago en la leche me cago en la leche es que debería poder pasar a ser el robot aquí me dice como pal vale me entra en el sitio vale y le haces patatín patatán no hombre porque para que se vea el rostro yo no sé a ver me cago en mi vida local tienes paper on the what tío o sea me he dejado cosas me he dejado un periódico en el suelo que me da una pista para no sé qué clave de no sé dónde pero ¿dónde se hizo eso? pero pero por suerte ya he hecho los combates es que respawnan menos no hay pues está cerrado vamos a estar al otro lado de eso creo por aquí puedo entrar por aquí he venido donde no puedo entrar es por ahí aquí es por donde he empezado ¿no? hemos salido desde aquí eso es asboots fight pick the lock pick the lock qué lock la lock de dónde creo que habría una cerradura de algo pero por ahí he ido probando puertas y cosas obviamente me he debido dejar una anda oh parece que es aquí niñita entramos y esperemos a los demás fight vale solo puedo ir contigo así que una vez más me he debido dejar algo atrás vamos a ver he venido desde por aquí de lock loco espera no será he ido por ese lado pero podía venir por aquí también vale entonces aquí tenemos otro punto de guardado todo esto nada esto es un montón de nada o sea he hecho combates para nada o rehacer porque no serían para porque el cabildo era por aquí vamos en el sótano en plan sigilo y volvamos con el resto del grupo vale este es el basement y ahora podemos ahora si es cuando si podemos jugar con con estos con estos vale aquí tenemos un hackeo que deberíamos poder hacer sin sin la mejora así que debería ser súper fácil solo solo con las bases vale y con eso que hacemos iniciar sesión puente exceso iniciar sesión info este terminal se usa para acceder a los sistemas de seguridad con la utilización adecuada para monitorizar el estado de las operaciones actuales y la información si hay una brecha en ninguna terminal podrá abrir todas las puertas de seguridad los tres guardias se organizan en grupos de tres por favor coge tu parte ternaria de la clave del día y combinarla con las otras dos de tus compañeros y con esto podrás decodificar porque el uno corresponde a Fistro no digas a nadie la clave la clave del día eliminarás códigos numéricos falsos por ti usa solo divisibles por cinco joder madre de dios vale en cualquier caso no tenemos no tenemos las cosas que necesitamos todavía las claves tenemos que pegarnos con unos guardias por lo visto espera aquí tenemos otro ¿se da lo mismo? es lo mismo ah no no es lo mismo ok encuentra el código para abrir la entrada al sotano a la fortaleza ahí tú puedes seguir pero imagino que tendremos que dejar la pala ahí por ahora y esto será para más adelante si eso está cerrado vale pensaba que me faltaba gente vale vamos a hacernos este combate hola a ver qué tal ojalá no haber repartido bueno da igual la verdad es que da igual tienen menos de 7000 de vida o menos de 8000 al menos tú le haces 4.000 tú le haces 2.800 es de poco daño ahora y bueno lo mato no tú vas a encargarte de este y entre estos dos lo matan con caqueta ya veo ya que hay mucha vida eso sí en número pero sufren tanto que no sé tanto daño está muerto ya bandilleros algo aquí que pueda hacer en algo con algo vale podemos usar la ganzúa y es una de 4 ojo cuidado esto se puede hacer sin la mejora y que a a a a a a a a No, había segundos más, pero no hacía falta. Pero eso es porque se rayó, porque insistí además en la parte en la que se suponía que nos tenía que dar la mejora, insistí y repetía la frase. Bienvenido al Acordicom Clave de Sol. Este es el que luego voy a saber que... Vale, esto, la solución va a ser Face. La clave de Sol no contiene datos. Guay, qué bien. Nice. ¿Cómo lo sé? Pues porque lo he leído, sin querer. Contesté intentando entender lo que tenía que hacer. Mira, qué pequeñicos. Está más o menos a la altura, Paco. A pesar de que no tenga su super arma. ¿Habéis visto ya el episodio de hoy del Resident en todo esto? Bueno, sé quién estaba pegando a este. ¿Se muere? Sí. Vamos, ahora hacemos un par de áreas y ya está. Androplásicos. Ojo que no meten poco, ¿eh? 560. Y eso que miden como la tercera parte. Esto deberían morirse los dos. Si no se mueren solo con esto, se morirían con Paco. Ya está. 560. 560. 560. Tiene los mismos diseños que el Resident Evil 2, ¿puede ser? ¿What? ¿No? Ah, lo dices porque he preguntado eso. No, es porque lo había visto en el chat, había visto una referencia. No tiene nada que ver con el juego este. Venga, Oscar. Minos. Pero más por aquí. Nice. Por un momento pensé que había dos caminos de verdad. No veo una vez. Este debe ser el famoso periódico del que tanto he oído hablar. Aquí tenemos esto. Me pregunto si es la misma. No. Vale. Recordemos eso. Seguro que no se me olvida. De hecho, lo que voy a hacer... Va a ser... Cambiar a ti. Vamos a guardar la partida. Lo vamos a dejar por hoy. Así no se me olvida. Siguiente día. Porque me aparezco directamente delante. No puedo más. Me... Me llama... Me llama a la biología. Vamos a dejarlo por hoy. El próximo día nos lo pasamos. Hoy no es lo del puente con pal. Parece que sí. Pero lo veremos el siguiente día. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por todos los subs y resubs. Serán los mejores. Y nada. El miércoles seguiremos con Rogue Galaxy. Y... A ver qué tal. A ver si sigo tiñándola todo el rato. Y... Nada. Os dejo con la outro. Chau, chau. Gracias por ver el video